Aunque el ciclo escolar 2021-2022 ha concluido oficialmente y tanto maestros como alumnos se encuentran actualmente en receso, las autoridades educativas continúan laborando en las oficinas a manera de guardias para atender pendientes. Así lo señala Marcelina Zagrero, directora de educación básica en la zona norte de la entidad. Dijo que son diversos temas los que se atienden en la actualidad, exceptuando inscripciones, pues ese tema está cerrado de momento. La dependencia va a laborar todo este tiempo, no cierra en lo absoluto, está de 8 de la mañana a 4 de la tarde y hay gente en todas las áreas atendiendo a las personas que vengan a realizar algún trámite, que pues básicamente ya serían más como de información o a lo mejor alguna constancia de algo o algún documento de copias de algún certificado que se siguen haciendo los procedimientos y cosas así. Porque ya en cuanto a inscripción, ahí está ahorita cerrado el tema, hasta agosto que inicie el proceso. Cabe señalar que la Subsecretaría de Educación aún tiene pendiente también verificar el proceso de resignación de espacios en el nivel medio superior, lo cual se realizará dentro de dos semanas a partir del 9 de agosto. Adicional a ello, las autoridades han señalado que han puesto en operación una campaña de resguardo para escuelas con el fin de reducir los impactos de robo o vandalismo. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivision.